Desde el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino, del SIN, les quiero dar la bienvenida a todos a esta fiesta del deporte universitario que se vive hoy aquí en Río Cuarto. Como todos sabemos, el deporte y la educación física en los distintos estamentos del sistema educativo es una obligación. En el sistema superior argentino es un derecho. Es un derecho de todos los estudiantes que está consolidado hace muchísimos años porque forma parte del bienestar de los mismos. Pero hace muy pocos, con la creación de estos juegos, se ha consolidado como una política de Estado. Hoy nos encontramos acá en la edición número 32. Este es el regional número 32 que se viene desarrollando hace 4 años de esta nueva modalidad de juegos universitarios. Modalidad que es absolutamente federal, de calidad, participativa y que llegó para consolidar y unificar todo el sistema superior. Terciarios, universitarios, públicas y privadas. Por eso decimos que son absolutamente integrador. Y es por todo esto que quiero agradecer principalmente a la Universidad Nacional de Río Cuarto por recibirnos en su casa, a su rector y vicerector, a Fernando, a Sandro, a Darío, que están haciendo un trabajo inmenso para que esto salga adelante. A todos los decanos y secretarios de la universidad, a los docentes. Y también destacar algo muy importante, la labor de todos los no docentes de la universidad. Sin el trabajo de todos sería imposible realizar estos juegos y se los digo que vengo recorriendo los distintos regionales del país. Así que agradecer a todos ellos.